Bueno, bueno, bueno chavales, que se viene hoy por aquí, hoy tengo algo, una sorpresita, donde estamos los primeros, ahí estamos abajo Bueno chicos, tengo una pequeña sorpresita para hoy, hoy traigo algo diferente, como veis la iluminación es perfecta Sé que tengo un foco aquí y se ve la sombra aquí, pero aquí da igual, vale, me da igual eso, porque, vale, le voy a acercarme un poquito más el micro Vale, ahí está, perfecto, perfecto, ahí está, perfecto, vale, pues ya está una vez teniendo esto, vamos a por lo siguiente Bueno, pues tenemos un paquetito nuevo, como sabéis, bueno, como no os he dicho nada, pues nada, aquí lo tenéis Y bueno, vamos a abrirlo, vale, lo primero que voy a hacer es abrirlo yo manualmente Bueno chicos, pues ya lo tengo abierto aquí, vale, lo tengo aquí abierto, no voy a dar la vuelta por si acaso Y aquí es lo que tenemos hoy, y ta 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 Bueno chicos, tenemos una GoPro que me he cogido, que me iba a ser para algo, pero en principio, pero bueno, como no hay ocasión Porque por un pequeño fallo técnico, pues lo que voy a hacer es una review, un unboxing, y bueno, luego voy a probarla, os pongo que tal el vídeo Y todo ello, así que vamos a ello, bueno, lo primero que voy a hacer es abrirlo Lo dejo aquí todo sobre la... Ahí está, perfecto, vamos dejando todo por un lado, lo voy a poner más centrado, un poquito más agachado Ya está, un poco más alejado y fuera, encima del micro Vale, lo primero que tengo por aquí es bridas, para si lo pongo y lo pongo en el casco Pues ahí tiramos bridas, bueno, tiradlo más para acá, para que no se vea y nos molesten Esto son velcros para pegar, supongo que se podrá poner en el brazo, o en algún lado que se pueda poner Ha sido más interesante, vale, lo pongo aquí en medio para que lo veáis Un protector nuevo, vale, para si se me rompe el que tiene actualmente Este de aquí atrás, para poder verlo Y bueno, esto va a ser el último que veamos, obviamente, que quiero que vea otras más cosas Una abrazadera, por si quiero ponerlo en algún lado y atornillarlo Como veis, aquí se pondría Luego todo esto ya lo miraré despacito, porque no sé cómo va Entonces, vamos a por más Abrazadera, se ve que esto es un manguito, por si el que tiene puesto se cae o algo, se rompe Utensilios tiene varios, esto es para ponerlo en el casco, es lo que os estaba diciendo Esto es para ponerlo en el casco así, de esta forma Y pues aquí diría la cámara, la verdad Bueno, esto ya lo veremos y ya puede hacer cosas con ello, seguramente Será otra abrazadera distinta, no sé ahora mismo para qué es, tendré que mirarla Otra abrazadera, es decir, bueno, esto es para ponerlo de otra forma en la cámara No exactamente para qué es, ya lo miraré poco a poco Y esto es lo que os he dicho antes, que bueno, esto es para pegarlo, es decir, si quiero ponerlo en algún lado Tipo en algún coche así, ui, aquí O tipo así, ¿sabéis? Si estuviese aquí, pues esta coche estaría, ahí Vamos a verlo, bueno, el cargado, bueno, el enchupe para cargar la GoPro con su respectivo cable Y, bueno, pues esto, más otra abrazadera, brazo o bracito Esto no sé para qué es exactamente, pero seguramente se ha apagado un trípode o algo Tiene mucha pinta Y esto igual, las otras piezas, ya andré, cambio Y lo primero que por aquí es para limpiar la GoPro, un pañito ¿Veis? No tiene más, no tiene más, ¿vale? Es un pañito Bueno, vamos a mirar si tiene algo en puesto Es un paño totalmente en blanco, no tiene nada Así que vamos a dejarlo por ahí dentro Vale, dice, acción, cámara, wifi, waterfall, ultra HD Bueno, pues aquí tengo todo Ah, mira, aquí tengo todo para lo que sirve Y lo pone aquí Tiene todos los dibujos y todo, así que luego ya si eso os haría una peña Bueno, os podréis decir cómo va esto Porque, ojo, ojo, que es que hay diferentes formas de montarlo y todo, ¿sabes? Entonces, ya lo iré diciendo un poquito Bueno, ya lo iré diciendo si es que lo miro Podéis ir más a descubrir las cosas a mi modo, que sin leer nada Y estos son, pues, no sé, no tengo ni idea Ya lo miraré luego más tarde Bueno, pues teniendo todo esto ya elegido Es decir, visto Vamos a guardar todo esto Como quepa Es decir, ojalá quepa bien Ahí está, más o menos ¿Vale? Luego ya acabo de ponerlo yo del todo y fuera Y vamos a por lo que nos interesa Que es la GoPro en sí, ¿vale? Vamos a sacarla de este plastiquito Bueno, de la carcasa de plástico Vale Espera, espera, espera Vale, vale, vale Ya le iba a abrir mal Ya le iba a abrir mal Bueno, primero que hacemos es sacar la GoPro Bueno, aquí tenéis la carcasa No es nada difícil de poner ni de quitar Solo que hay que ser, pues, menos de porro que yo Vale, tiene todavía los plastiquitos No los he quitado Así que no los voy a quitar de momento Porque no me voy a estrenar Así de prío Ah, le he hecho daño Le he hecho daño, le he hecho daño, le he hecho daño Esto no es normal, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos lo que sería la GoPro, ¿vale? A ver si me deja... A ver, si puedo dejar la cámara Vale, ahí la tenéis, vale Que le he desfilo en el foco Y la podéis ver Es una cámara bastante chula Sigue bastante bien Y bueno, voy a probar ahora A ver qué tal se ve, ¿vale? Lo primero que quiero hacer No me acuerdo ya cómo estaba puesta la cámara Da igual, o sea No tiene más Tiene el plastiquito Que luego le quitaré más tarde, ¿vale? Simplemente voy a encenderla Para que veáis cómo ve Cómo vea Etcétera Y luego ya la pondremos más en práctica Ahí está, se ha encendido Ahí está, la estáis viendo Y veis que se me va a mí No se me va ahora mismo bien Porque ya sabéis que Lo que hace una pantalla No deja ver el otro Pero se ve bastante bien La verdad, se ve HD Y es flipando O sea, es que se ve perfecto, tío Esto es increíble Hay que, bueno, como veis Pone el no card Que es lo primero que voy a hacer ahora Pues apagarla Y ponerle ¿Veis? Aquí voy a poner Ay Va muy rápido, macho No me da tiempo Eh, menos de carga Vale, voy a intentar Abrirlo Bueno, pues lo primero que he hecho Siempre, como siempre Ha sido tirarlo He tirado la tapita No me he acordado No sabía exactamente cómo hacerlo Entonces Vale, esto es para sacar la Para sacar la batería La batería es así de pequeña O sea, esto lo que La batería Uy, que me cae Vale, introducimos Y no sé dónde va La tarjeta ahora mismo La verdad Vale Vale Mal leerlo que nada En el mundo Está de otro lado No la había mirado No la había mirado Vale, esto Ahí está Introducida bien Hay que introducirla bien Porque si no, no cabe Vale, está en esta parte ¿Vale? Aquí En esta parte Lo vais a ver Uy, aquí al revés Aquí Aquí está para cargarlo y todo No lo he visto Y es que se puede usar Como tipo webcam Lo estoy viendo Hay que bueno Voy a coger por aquí La tarjetita La tenía preparada ya Esperad un segundo Y bueno Aquí tengo la tarjetita De 8 gigas Más o menos No Sí, es 8 gigas Aunque siempre Luego más pequeña Y quiero ver Cómo se introduce Para no liarla Mira mi casino Y así Tiene más pinta Bueno, pues como veis Lo han traducido En esta idea Que Vamos a encenderla Para que le esté el menú de carga Ahí está Tiene una musiquita y todo Vale, ahora sí que tiene ese decar Entonces pone que puedo grabar 45 minutos ahora mismo Eh, vaya muy poco Pero bueno Ya iré añadiendo más tarjeta Y bueno Lo primero que quiero hacer Es quitar el plastiquito Obviamente Ahí está Luego lo voy a guardar otra vez Así que voy a guardar el plastiquito Y bueno Voy a hacer una pequeña grabación Y ahora lo enseño, hombre Bueno, pues aquí está Ahora mismo Como estáis viendo Desde la GoPro Como estáis viendo Estoy grabando con las dos pantallas Que luego, bueno Ya sabremos el setup Pero bueno Aquí tenéis el pequeño micro Ahí la pantalla Donde estoy grabando Y me veo yo ahora mismo Ahí todo lo que he dejado antes Y aquí la segunda pantalla Pero bueno Ahora mismo No es momento de hablar de ello Así que Lo único que voy a hacer Es Bueno, que veis la calidad Y ahí tenéis el paquete Y todo por detrás Pero bueno Para no liaros mucho Simplemente quería poneros Mi cara Que veáis un poquito Como se ve Y el audio Al mismo que el audio Que estáis oyendo Es la tarjeta Que tengo que meter Así que Bueno, si puedo meter por Wi-Fi Todo Que ya haré una pequeña review Ahora mismo Solo es un unboxing Aunque puedo meterlo por Por Wi-Fi Como lo veréis Vale, chicos Y sobre lo que os he comentado En la GoPro Que sigo aquí encendida Vamos a ver lo de Lleva una pequeña Lleva Uy, ¿dónde está el menú? Bueno, lleva una aplicación Wi-Fi Para poder Para poder Verlo desde el móvil Lo que estás grabando Pero se me ha olvidado mirarlo Como siempre Y tengo que mirarlo ahora Y bueno, chicos Después de un ratillo Mirando como se hacía Pues bueno Lo único que he hecho Es activar el modo Wi-Fi Y aquí en modo Wi-Fi En la aplicación que tiene Pues bueno Ahora vamos a conectar Está conectando Conectamos con la cámara Y se supone Que lo que la cámara vea Va con un pequeño retraso Pero bueno Si veis Así Así enfoca Vale, va a ser un poco la cámara Pero bueno Si veis que hago un movimiento Va con un pequeño retraso Pero oye Si yo ahora mismo quiero ver Lo que estoy haciendo con la cámara Pues Uy, que está por poco entero Pues veo sinceramente lo que veo Y eso está bastante, bastante, bastante chulo Si Está muy chulo Y desde aquí puedo darle Si quiero grabar Si quiero ajustes Es decir Yo ahora mismo los ajustes Puedo cambiar la frugencia de alimentación Vale De 50-60 y tal Bueno, dejad en 50 No tengo problemas ahora mismo Voy a mirar entre foto Y cámara Aquí lo veis Empezar a grabar Está muy, pero que muy chulo Y la verdad que todavía Tengo la batería Es que va con un retraso Muy mínimo, ¿sabes? Entonces Está muy, pero que muy bien Desconectando Ahora está conectando, ¿vale? Estoy conectando la cámara Para ya poder Bueno, pues nada No Vale, puedo hacerme cuenta y todo Está muy, pero que muy chulo Y oye Si quiero un día ponerme a grabar Y no Porque no tiene pantallita Pues oye Puedo ver lo que estoy haciendo Perfectamente Así que, bueno Voy a apagarla ya Voy a mirar la grabación Voy a montar todo esto Así que chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo La verdad es que a mí La verdad es Una review pequeña De cómo va todo Pero oye Y ahora lo habéis podido ver Está muy chula Vamos a dejar el link de la descripción Por abajo Por donde está Y nos vemos en la próxima Chao, chao, chavales Por cierto Acordaros de activar las suscripciones De suscribiros si no os importa Que siempre es gratuito Y vais a ver todos los vídeos que suban Podéis darle un like Si os ha gustado el vídeo La verdad es que lo agradecería muchísimo Y me apoya para subir más vídeos Y lo tercero es que activar la campanita Por aquí abajo Que tenéis al lado del botón de suscribirse Para que no os perdáis ningún vídeo Ningún directo Ni nada por el estilo Así que chicos Muchas gracias por un día más estar conmigo Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Suscríbete al canal!